¿Qué es la sostenibilidad? Pues para nosotros es muy importante buscar esas eficiencias y organizarnos, internamente nosotros buscamos siempre en nuestros procesos, optimizaciones, cómo ser más rentables, cómo reducir también la huella de carbono porque lo hacemos, pero cuando ya estamos afuera en la distribución, pues siempre estamos interactuando con muchos, con nuestra competencia, con otros mercados y para nosotros es muy importante como grupo, porque al final también ayuda a sensibilizar a los demás para que entremos en todos estos proyectos. Internamente uno empieza como grupo a tener muchas eficiencias, a encontrar cómo optimizo, cómo cojo mis clientes con sistemas de información, con software que nosotros tenemos, cómo optimizo mi mercado, cómo lo sectorizo, cómo segmento y conectemos. Tenemos herramientas de optimización, cómo crear plataformas logísticas en los centros, áreas de zonas de carga y descargue, zonas especiales, horarios especiales de descargue y de carga, que podamos hacer eso, pero muy conectados con el sector público, o sea, aquí el Estado y entre todos tenemos que sumar. Esto es posible lograrlo si existe un liderazgo completo de todas las partes y un liderazgo del Estado, porque al final yo convencer al otro, como lo hemos hecho y hemos venido haciendo ejercicios con mis clientes, venga, generemos unos horarios distintos de entrega, venga yo le entrego de esta manera, tengo unas frecuencias y unos horarios definidos, lo hacemos y lo hemos logrado, pero a nosotros nos toca uno a uno, pero si nos sentamos, articulamos, segmentamos y hay una reglamentación o hay unas políticas de Estado, pues al final todos nos vamos metiendo.